Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta ¿Qué tal, cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca, en La Mira Y mira, pues ya prácticamente se fue el año, ¿no? Ya estamos en este último programa de este mes de noviembre En el que, pues, iniciamos con los fieles difuntos y luego iniciamos con los otros difuntos y seguimos con los difuntos en muchos ámbitos. Pero aquí estamos en Oaxaca, en La Mira Y mira, aquí seguimos Hoy saludo, como todos los lunes, a mi querido y gran amigo y hermano Raúl Castellanos de regeneracionpluralidad.com.mx Gracias, mi querido Cornelio, Alfredo, qué gusto que estemos juntos Igualmente, hermano, bendecida tarde Y de la misma manera, a mi hermano, amigo y maestro del periodismo, Alfredo Martínez de Aguilar de Mujeres.com Bendictas y hermosas mujeres Forever and never Ay Ay Digo, pues Si el día de nuevo le puede pedir que me lo traduzca, porque yo, yo nada más la pura castilla, ¿no? Ever, forever, o sea, por siempre y para siempre Aquí estamos en Oaxaca, en La Mira Y mira, pues Comentar tantas cosas que han sucedido en este noviembre Luego lo que viene, diciembre, que ya se pone más que... Y sus posadas Ah, no, sí, aparte de eso de que es cuando viene Santa Claus Sí Sí, es cuando viene Santa Claus, ¿sí, verdad? Sí, porque Así me decían Sancho Claus viene en cualquier día y cualquier hora Ese llega a sinalizar Ese llega a sinalizar Según la leyenda urbana Y no precisamente vestidos de rojo, ¿no? Y con regalos Pero bueno Pero sí con gorrito Ah, no, claro, ¿eh? Sí, otra vez Con gorrito, ¿no? No todos los... pero bueno No todos los santos Pero bueno, ¿cómo es este asunto? Ya se acabó el año Ya se acabó el año De veras Gracias a Dios Bueno, no sé si gracias a Dios, pero ya se acabó Ese es el punto Estamos sanos Sí, estamos felices Bueno, en ese sentido Sin duda Con una familia que nos ama Y a la que amamos El hecho de tener vida Y estar aquí Y salud Sí, sin duda, ¿no? Cada vez más joven Este... Ah, eso también Sí, también hay que tomarlo en cuenta Por supuesto Pero yo me refería a los ámbitos sociales, políticos, económicos Ha sido un año complejo Intenso Intenso Y bueno, todavía en noviembre tuvimos eventos relevantes El primer informe del gobierno de Salomón Jara El inicio ya de pre-campañas por parte de los partidos Que ya estaban en pre-campañas desde hace mucho tiempo Desde que inició el año, ¿no? Desde que inició el sexenio Desde que inició el sexenio Y bueno, sí Lo que tú dices Ya el mes que viene Ya en unos días Estamos hoy a 27 Pues ya es otra cosa Como tú lo decías Ya es otra cosa Inician las preposadas el día 9 No, pero primero tienes Tienes la Virgen de Juquila Sí, ¿no? Sí, claro La Virgen de Guadalupe Guadalupe Exacto La Virgen de Guadalupe El 12 de diciembre Así es Luego de la soledad La soledad O sea que Luego Es un mes Intenso desde el punto de vista De la religión católica En general religioso Sí Y luego todo lo que tiene que ver con las posadas Ya en las posadas Ya Las fiestas, ¿no? Por eso sí Las fiestas Las despedidas de fin de año Que seguramente van a estar intensas, ¿no? Yo creo que cada diputado Así como hizo su informe Va a ser su fiesta de fin de año Seguramente Para Porque ya se van Bye bye Bueno, todavía les queda Les queda hasta octubre del próximo año El próximo año, ¿no? Pero de todas maneras Ya van de salida Se perfilan ya determinadas Determinadas acciones Y en ese contexto Pues llegaremos al 24 Al proceso electoral Así de Así de rápido Así de rápido Así de rápido, Alfredo Con él Pues así es la vida ¿Sí? Que le van a hacer Fugaz Por eso hay que disfrutarla Cada segundo, ¿no? Cada instante Para mí las fiestas de diciembre Empiezan del día primero En que el día primero Tengo que festejar A uno de mis hijos Luego el día dos A la que es La patrona de la empresa Órale Te toca en diciembre Me toca el 2 de diciembre Está bien Sí Vas a hacer algo importante Sí, le voy a comprar un ganchito La mitad para ella La mitad para ti Sí, claro Y una velita Para que no diga Que soy tan así Tan corto Claro Está bien No, muy bien No, muy bien Que no se diga más El detalle Es lo que cuenta Porque estamos en la 4T Sí, claro ¿Y eso qué significa? ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Que estamos en la 4T Yo le voy a comprarlo Al gobierno federal O sea, a austeridad republicana Francisca Si no, hombre Le hiciera yo un fiestorno No, de mínimo Los Ángeles Azules Claro, claro Y le mandaría a hacer unos espectaculares Estoy preparado para transformar Ah, no, perdón Estoy preparado para la fiesta Ah, ok, ok Muy bien Qué cosas Qué cosas Y luego la Navidad Año Nuevo Y en fin Ya Reyes Ya ese Ya dejémoslo para El brinco Ya para el 24, ¿no? Que se va a poner intenso Además, vale la pena especular de una vez No especular Algo que creo que está ya muy previsto Y está muy visto Prever escenarios Que va a haber escenarios complejos Inéditos Inéditos en muchos sentidos Seguramente Tú has mencionado algo que A mí me parece que es Tal vez lo más preocupante O de lo más preocupante Es precisamente La intervención de grupos Totalmente al margen de la ley En los procesos electorales Así es Eso Me parece que es Es algo que Que debe preocuparnos A todos Por supuesto A todos Sí, sobre todo Por el financiamiento Y los compromisos Los compromisos Que ella entraña Claro Pero además cada vez más visible Esto no es de ahorita O sea La participación de De los cárteles Y la delincuencia organizada Eso ha sido desde hace un buen tiempo Pero recientemente Es extremadamente ya visible Es más Digo ya Ojalá que no sea así ¿No? Pero son capaces De llegar a formar Su propio partido político Tienen los suficientes recursos Sí Y la suficiente gente Una amplia base social Para conseguirlo Sin ningún problema Y sin necesidad De ser protagonismo Porque la mera verdad Con la situación De los pobres Amigos y hermanos De Acapulco Llegaron a repartir Lo que sí necesita La gente de Acapulco Por supuesto Pero además Históricamente Hay antecedentes En América Latina En ese Sí En esa ruta De apoderarse Del poder político Desde el poder económico Ah, claro Bueno San Pablo Escobar Porque lo veneran En altares En Colombia Fue congresista Y estaba promoviendo La creación De un partido político Y estaba pensando En ser presidente Ah, no Indiscutiblemente En Colombia Indiscutiblemente Ahí En ese camino Sí No, la verdad Que es emblemática En ese contexto Sí, claro La historia De Pablo Escobar Por supuesto Algo que no podemos Regatearle A Los capos Es que son Gentes inteligentes Que estén Al margen De la ley Es otra cosa ¿No? Pero Bueno Los mexicanos No cantan mal Las rancheras Rafael ¿No? Se atrevió A decir Abiertamente Que Durante el gobierno De Miguel de la Madrid Que el gobierno federal No se preocupara Que él podía pagar La deuda eterna La deuda externa Sí Rafael Caro Quintero Digo Eso prueba Que tienen Los suficientes recursos Sí Para seguir Financiando Campañas Claro Claro Ahora También en ese sentido Como resultado Del análisis De los hechos El señor presidente Andrés Manuel López Obrador Debiera ser más cuidadoso De las formas Porque por sexta ocasión Provocó Una tolvanera ¿No? Con su visita A Badiraguato Digo Es presidente De todos los mexicanos Sin duda alguna Pero pues Los Las formas Son fondo ¿No? Y sobre todo Frente A la presión Innegable De los Estados Unidos Que está pendiente De lo que ocurre En ese ámbito ¿No? Máxime Cuando Al capo mayor De Badiraguato Pues el chapo Lo tienen Intercelado ¿No? No sé que Ha estado pidiendo Que intervenga Por él Y este Pues bueno Prácticamente Que lo acerque A México ¿No? Es que es un problema Lamentablemente Global Totalmente Sin duda Es decir Si vamos A todo este Recuento Histórico No 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 de México Sino en general De América Latina Del mundo Pues No es que La mano De la CIA Y la mano De Ah no Están metidos En todo Y del Departamento Antidrogas ¿Cómo se llama? La DEA La DEA Pues Tienen acuerdos Y tienen arreglos Totalmente Con los capos Y con las organizaciones Por supuesto Son los que van La economía del mundo ¿No? En fin Pero ese es un punto Y están los demás ¿No? Es decir Las candidaturas posibles ¿Cómo crezca La candidatura De Xochitl Galvez Que lo estábamos comentando Desde hace unos días Así es ¿Cómo se han creado Ya espacios Que la están apoyando? Sí Mucha gente conocida Se está sumando Sobre todo De ciertos sectores sociales Así es Ese tema El tema De enfrente De Brad Que ya Sumado Que se dobló De Claude De Xem Que ha sido muy criticado Sí La verdad Ha sido muy criticado A grado tal que Un poco lo que hace 15 días Comentábamos en el programa ¿No? De que Donde tú tienes que decidir ¿Te la juegas o no? ¿Juegas para la historia O juegas para el inmediatismo? Ah, sí Y bueno Ahí están Todos esos temas Son interesantes Sí, las críticas Llegan al extremo Yo lo que veo Leí un artículo Hace unas dos semanas Una semana Una semana Un poquito más De Pepe Ureña Donde precisamente Hace un planteamiento En la análisis Político Precisamente De los problemas De Xochitl Galvez Para poder integrar Un equipo real Los intereses Los intereses Que se mueven En torno a ella Las contradicciones De los partidos Personalidades Que van con ciertos intereses También No tanto Democráticos Todo eso Alfredo ¿Cómo lo ves tú? Complicado Complejo Con una ventaja Xochitl tiene carácter ¿Pero es suficiente? Y tiene experiencia Y afortunadamente Está depurando Su equipo cercano ¿No? Y jugando Con perversidad Porque pues La política En el mundo Y más en México Está preñada De una alta perversidad ¿Pero por qué con perversidad? Bueno pues Desplazó a Gurría Como responsable De definir El proyecto de nación E incorporó A Carlos Urzúa Que fue Una de las gentes Más cercanas Y de los Intelectuales Especializados En finanzas internacionales Del presidente Bueno a tal grado Que pues era El secretario De Tiene que definir De Hacienda Real Para la campaña Real Así es Y ahorita pues todo esto A ver si sigue manejando Como una pre-campaña Pero para la campaña Pues sí debe de tener De tener algo Ya muy sólido Porque yo siempre He dicho esto hermano No es que sea yo Partícipe No Pero yo lo he visto Valga la redundancia De mi propio punto de vista De que un gobierno De coalición Jamás funciona Porque el que va a gobernar No gobierna Tiene que ver Tiene que ver Los intereses De uno Y del otro Y del otro Y cada quien Quiere ser un gobierno Entonces ¿Cómo vas a gobernar? A ver Yo voy a ser el presidente Pero Raúl Puso a su gente Alfredo puso a su gente Él es de un partido De otro partido Muchas gracias Por considerarme Hicimos coalición Pero al rato No Yo digo que Sergio Va a ser el secretario De gobierno Y Raúl me dice No No porque tiene que ir Juanito Y tú me dices No porque tiene que ir Albertita ¿Y qué onda? A ver Yo también tengo Una opinión Pero yo adentro No me dejará mentir Un experto En administración Como Raúl Profesionalmente ¿No? Licenciado de administración Un principio fundamental De la administración Es delegar funciones Y exigir responsabilidades Todos tienen derecho Sí, claro No En función de sus capacidades En función de Su trabajo De su participación Etcétera Pero No, no, no Se puede negociar En última instancia Pero Para que los gobiernos Sean exitosos Eficaces Y eficientes Deben exigir resultados Y Y en lo personal Tengo La impresión De que Por su historia De vida Xochitl Puede Exigir Resultados Darle oportunidad A perfiles Profesionales Y exigir Resultados Y Y Me atrevo a decir Que no le temblará La mano Para darle las gracias A quien sea Porque lo está Demostrando En los hechos Reales Desde ya Digo Cambiar a Gurría Una vaca sagrada Global No Por otra vaca Pues digo Te pone de manifiesto Que no le tiembla La mano Y es lo que Desde mi punto de vista Debieran hacer Todos los Gobernantes Obviamente En el caso De Oaxaca El ingeniero Salomón Jara Cruz Porque En su primer Año de gobierno Los resultados Son escasos Y no hay Más resultados Por El gobierno De cuates Y cuotas Que Finalmente Aterrizó Y que Llevó A cargos De alta Responsabilidad A improvisados Sin experiencia Formados En la lucha Como activistas Pero no en la gobernanza Ni en la gobernabilidad Porque Por su soberbia Que esto es doblemente grave A pesar de conocer Quien mueve Los hilos Y de quien es La mano negra Que me es La cuna De la violencia Entre otros Renglones De la protesta Injustificada En muchos casos De las presiones Y chantajes No actúan Sabiendo Cómo hacerlo Porque Lo han vivido Y Ha sido Su modus Vivendi Entonces Digo Por eso insisto Que es importante Delegar Responsabilidad Digo Delegar funciones Exigir responsabilidad Y sobre todo Resultados ¿Qué pasa A nivel doméstico En las familias? Le exige uno A los hijos En función De sus resultados ¿No? Si quiere ser Padre o madre Responsable Los apoya Sí Si dispones De posibilidades Hasta Lo más Pero bueno Pues también Evalúas ¿No? Le da seguimiento Y debe haber control Y A ver Siempre y cuando No me demanden Bueno Ahora les alzas la voz Sí Fíjate que Yo diría Lo que tú dices Primero lo que tú planteas Del tema De las coaliciones Primero Yo creo que En el tema De las coaliciones Perdón Discrepo un poco Si pueden funcionar Cuando hay Verdadera altura Cuando hay Verdaderos acuerdos Cuando hay un proyecto Específico O proyectos Específicos A desarrollar Y sobre todo Creo que En México Es complejo El tema Por el sistema Presidencial Que tenemos Porque el peso Del ejecutivo Es muy fuerte Determinante Y entonces Eso hace Que suceda Un tanto Lo que ustedes Están comentando Es decir Las personalidades Específicas Que no tienen Ni el perfil Ni las Ni el conocimiento Ni la experiencia Funcionan más Las coaliciones En régimes Semiparlamentarios Claro Hay experiencias Exitosas Y no de ahora Yo recuerdo Hace casi Veintitantos años Que yo fui Diputado federal Me tocó Estar en una En un intercambio Parlamentario En Alemania Y Ese era muy Este En ese momento Era muy conocido Y era el tema Del momento Ahí Una coalición De los verdes Con los De derecha Y un área De la izquierda Para proyectos Específicos Y hasta donde Entiendo Desfuncionaron Porque incluso Quienes dirigían Quienes eran Los primeros Ministros Entiendo que decir Así es Tenían esa capacidad De poder De poder Conciliar De apertura De negociación Entonces Ese es un punto Perdón Es que Ahí voy yo otra vez Estás hablándome De Europa No es que No es que Yo sea peyorativo Con nosotros mismos Pero aquí tenemos Europa Que más o menos Se asemeja Pero como tú dices O sea Cuando son conscientes Cuando son No sé A ver Es más Ni encuentro la palabra Bueno Pero es que luego Les absorbe mucho El interés Personal Es la otra parte Cornelio Lo que pasa es que Si tal vez Es un tema De cultura De formación Política De educación De amor Incluso De contrapesos Hermano También de contrapesos Si También de contrapesos Claro Y sobre todo Parece Podrá parecer Hasta medio Ridículo O no sé Peyorativo Como lo podemos llamar Amor al país Mano Al muera Cursi No pues No es real Es real Si no te sientes Identificado Y no tienes Pertenencia Para tu sociedad Que quieres Es lo que hemos vivido Sobre todo aquí en Oaxaca Entonces Ha habido muchos Que a lo mejor dicen Amo mucho a Oaxaca Ah sí Pero cuando han llegado De palabra Cuando han llegado Muchos que llegaron Y que en su vida Ni por aquí Les había pasado Que iban a llegar A donde llegaron Pues es lo que ha sucedido El que no ha tenido Nunca cuando tiene loco Se volvió Y mira los ejemplos La frase que siempre Manejamos O manejo yo Llamarán mucho a Oaxaca Pero El poder A los inteligentes Los marea Y a otros Los enloquecen Dilo Dilo A los pendejos Los enloquecen Ese tipo de situaciones La participación De la ciudadanía Latino Estadounidenses Y hay una cultura Y hay una cultura Nada más Les menciono Este La pertenencia A algunas asociaciones Civiles No El club deportivo No Del padre Y la madre Y de los hijos La sociedad De padres De familia De los niveles Escolares De sus hijos El colegio O la asociación Profesional De sus actividades Laborales Es decir Participan en diversas Asociaciones civiles Que les permite De entrada Mantenerse informados De lo que está pasando En la realidad De su país Y segundo Con la cultura De legalidad Que tienen Inmediatamente Se organizan Echa mano De los propios Instrumentos De la ley Protestan Legal y pacíficamente Interponen Recursos legales Y un ejemplo Claro es Cuando De manera Irregular E irreflexiva Aumenta el precio De un determinado Producto De común acuerdo Simplemente No lo compran Y obligan A bajar El costo Esa es una reacción Pues casi Más instintiva Generalizada Ahí es donde Se prueba Que los Contrapesos Ciudadanos Y de los Tres poderes Funcionan Y evitan Los excesos En los primeros Ministros Y En los Regímenes Presidenciales Eso Que acabas De decir Te escuchan Muy bonito Que es Que funciona En nuestro País Digo Porque todavía Sigue permeando Eso Y a lo mejor Lo estamos viviendo Con temor A lo mejor A equivocarme Pero a lo mejor Lo estamos viviendo Actualmente Con el gobierno De la primavera Y me gusta Su gobierno Que siempre Se ha manejado En nuestro país De hace mucho tiempo El primer año Es de cumplir Compromisos Empiezan a gobernar Verdaderamente A partir del segundo Tercer año Bueno He visto muchos Que llevan los cinco años Y siguen cumpliendo Compromisos Bueno La estrategia clásica Era los dos primeros años Es para Para los cuates Exacto No No para los cuates Sino para Restañar heridas A ver Órale No A los heridos Hay que levantarlos Y curarlos Y atenderlos Bueno Los dos siguientes años Son para ayudar A los amigos Ya llevamos Cuatro de los seis Y los últimos dos Son para cubrirte La espalda Y la salida Papá Porque Y entonces Vuelvo a los pies Y nosotros Los ciudadanos Pues vamos a ver Qué pasa Organicémonos Pero bueno Sí Es que tiene razón Sí es cierto Mucha de la culpa Que se tiene Indiscutible En este país Es de que sí Los ciudadanos Sí protestamos Y decimos Y hablamos Ajá Pero en el momento En que se tiene Que actuar Más No Pero tenemos Que hacerlo Miren Yo soy muy optimista En la acepción De realista Informal No Lo digo Con humildad Por interés Y conveniencia Además de por convicción Acepté La amable Invitación De ustedes Para establecer Esta alianza De medios Que es un ejercicio Ciudadano Democrático Profesional Para mí Sumamente Trascendente No está Discusión La capacidad De cada uno En sus propios Medios Sí Pero el que suma Multiplica Claro Hoy La ciudadanía Los televidentes A los que estamos Obligados Servir Tienen la opción De enterarse En mayor medida A través de tres Plataformas Que individualmente En cada una De las nuestras Este simple ejercicio Traducido A nivel social Da excelentes Resultados ¿No? ¿Qué es lo que Ha pasado Con mucha Perversidad Los Gobiernos A partir De Luis Echeverría Prostituyeron A los Líderes Naturales A los Dirigentes Formales De esos Contrapesos Sociales Y económicos De manera Natural ¿Quiénes? Dirigentes De cámaras Y organismos Empresariales Los corrompieron En el caso De Oaxaca Un ejemplo Clásico Fue La incorporación Por parte De Pepe Murad De Juan José Gutiérrez Ruiz Al PRI Entregándole En público En un acto Oficial Su Credencial De militante PRIista Si en ese Entonces Quien gobernaba Era el PRI Pues ya era Muy complicado Que fuera Contra su partido En el poder Entonces ¿Qué hacer? Bueno Pues organizarnos Ciudadanamente Por conveniencia Por interés Personal Familiar Hasta patrimonial Porque si estamos Aislados Pues cualquiera Nos mete un Coscorrón ¿No? O una cachetada En cambio De manera organizada Dice Bueno Ten cuidado No estás solo ¿Por qué has estado Metido En el corazón De la política En las entrañas Del monstruo Y has vivido Y has vivido Y sufrido ¿No? No solamente En el entorno Nacional Sino En el estatal ¿Tú cómo ves? O sea Es necesaria La participación De la ciudadanía Es Necesario Cambiar La cultura Del mexicano No sé Este país Tenemos Todos Se lo digo Porque así como Mi hermano Alfredo Tiene la oportunidad De trabajar En otros países Y nada más Simplemente Por ejemplo En Costa Rica Me decían Berlín Nada más Hablando de Oaxaca Eres privilegiado Estás en un país Viviendo en un país Dentro de otro país ¿Cómo quisiéramos Estar allí? Ojo Pero en Oaxaca Y muchos de ustedes No Bueno En verdad Si Oaxaca Es otro país ¿No? En todos los sentidos Otro mundo Nuestro Nuestro estado Es mágico Siempre lo he dicho En todos En todos los sentidos La gente lo reconoce Otro día platicaba yo Con alguien Sobre los creadores gráficos Por ejemplo Extraordinarios Son los mejores del mundo Y los más numerosos Así es Levantas una piedra Y salen Los que ya se fueron Y los que todavía están Y los que vienen Empujando Porque hay muchos Jóvenes creadores Que bárbaro Cómo empujan Y respecto a lo que tú dices Mira Yo creo que son muchos actores Los que tienen que incindir Por supuesto Coincido con ustedes La participación ciudadana Tiene que incrementarse Tiene que darse Y sobre todo Que tienen que hacerse De manera más responsable Más informada Y más concreta Segundo Sí creo que hay muchos Otros factores Que inciden en el tema De las decisiones Políticas Y de poder Que en ocasiones Hacen que Un tema Que no debería ser problema Se convierte en un problema Así es Por un lado Y finalmente Respecto a lo que Alfredo dice De la corrupción De organizaciones Y de todo tipo Pues sí Lamentablemente Ha habido Ese factor Creo que Independientemente De ello Ha habido Y todavía sigue habiendo Organizaciones Que actúan Con un alto grado De honestidad Y de Intención De realmente Llevar mejoras A sus núcleos sociales A los que representan A veces Se pierde La forma Y a veces Se van Hacia Aspectos De violencia Que también No sirven Para nada Yo sigo siendo Optimista Y lo seré Optimista Hasta el resto De mi vida En el sentido De que la política Es un arte Y que hay que Aplicarla Para construir Para sumar No para restar O para dividir Pero la verdad Sí En eso También les doy La razón Hay muchos Que piensan Diferente O que pretenden Aprovecharse De esos De esos Hechos Entonces Pues ese es El gran dilema Yo creo que aquí Hay una Responsabilidad Mayor Fundamentalmente Y tú también Lo comentabas Hace un rato De quien Encabeza un poder Así es Vuelvo a insistir El sistema Nuestro presidencial Tiene sus grandes Ventajas Pero también Tiene esa Gran desventaja Que convierte A quien Tiene el poder En un ente Unipersonal Que puede hacer Deshacer Decidir En lo que quiera Todo poderoso Todo poderoso Y eso A veces No ayuda Así es No ayuda Porque sin duda También El ser humano Está sujeto A cometer errores Por supuesto A tener percepciones Equivocadas A dejarse conducir Por afectos O desafectos Entonces Es muy complejo Es muy compleja La situación Y volviendo Al tema actual Yo sí veo Que Se está polarizando En buena medida El país Muchos Se está polarizando Me preocupa Ojalá Se encuentren Salidas E independientemente De este esfuerzo Ciudadano Al que tú estás Haciendo alusión Y al que perteneces Y que además Es válido Y qué bueno Que lo estés haciendo Alfredo Independientemente De ese esfuerzo Creo que también En el caso Del concreto De Xochitl Galvez Sí está enfrentando Serios Serios Obstáculos Y broncas Para poder Concretar Un proyecto Que sea Viable Sustentable Y sobre todo Que pueda Contar Con mayoría Sí Así es Es complicado Yo no me voy Con las encuestas Que se publican Actualmente De que ya Claudia Sheinbaum Tiene el 57% Y Xochitl En el 18-20 No me las compro Así es Pero también Sí creo Que en este momento Si fueran las elecciones Morena gana Claro Pero en contraparte Hay un fenómeno Que debe preocupar A Claudia Y que hasta Donde ha trascendido Le preocupa Hondamente Las contras Que le juega El propio presidente La exhibida Que le dio Bajándole A su candidato A su delfín Omar García Harfuch No Mira Es que Es que Eso Es parte También Perdón No 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 Pero La terminología Que se utiliza A veces En ocasiones Tiene Una cierta Intención Sí Por supuesto Que es la de Criticar al de enfrente Así es Yo diría Que También pudiéramos Pensar Que El hecho De que García Harfuch No hubiera sido El candidato Al jefe de gobierno En la Ciudad de México Por Como se Inducía Y que además Sí Evidentemente Claudia Lo apoyó Abiertamente Obedece A Otras condiciones A que realmente Pues no tenía La presencia El peso específico Las condiciones Para gobernar Y para hacer un buen gobierno Para ser un buen candidato Incluso Entonces También puede haber Otros factores Creo yo Que enfrentan Problemas de decisiones Que son Muy fuertes Es evidente En política Nunca vas a decidir Entre lo bueno Y lo malo No, no Siempre Vas a decidir Entre lo menos Inconveniente No son razones Morales Pues No Ni éticas Sí Es decir Ahí tienes que tomar Decisiones Pragmáticas Pragmáticas Y además Elegir entre inconvenientes Punto mano Esa es una realidad Y es también Una realidad De la política Entonces Yo creo que Básicamente Lo que está en juego Es Que realmente Los mexicanos Podamos Tener La opción De dos proyectos Políticos Así es Viables Sí Y analizar Sus propuestas Exacto Ahora Vuelvo a lo mismo En un régimen Como el nuestro Pues eso va a suceder De que quien está En el poder Tiene un peso Específico Para tomar Decisiones Es la marca Es la marca ¿Quién crees Que va a decidir En Oaxaca Candidaturas? Ah no Pues el gobernador Bueno Ya lo está haciendo ¿No? Independientemente De que sean buenos Malos Regulares O peores O lo que fuere ¿No? No entremos Yo no entro En este momento Todavía A juzgar Personalidades Aunque si ya tengo Una inducción De dos o tres Personalidades Que me parece Que Les aplica Esa máxima Del burro Hablando de orejas En el sentido De que se las dan De demócratas Honestos Etcétera Etcétera Y Son todo lo contrario Pero vamos En ese contexto Vamos a esperar Y sin duda Vamos a participar En ese debate Por lo menos Yo si tengo La intención De participar Con mis opiniones Participar Con mis acciones Y participar En su momento Que ya esta situación Se concrete Pero bueno Entonces Ese es el punto fino Entonces Así que Pues vamos a Hagamos votos Porque en positivo En todo caso El Frente Amplio Por México Con Xochitl Y Galdus A la cabeza Y Morena Y sus aliados Los que vayan Así es Con Claudia Sheinbaum Puedan presentarnos Ofertar Opciones Viables Claro Para que los mexicanos Decidan Hasta donde se pueda Sin presiones Como las que ya hemos comentado Claro Sin contación Sin compra de votos Así yo veo yo Y en ese sentido No bueno Ya sé que es un sueño guajiro Puede parecer así No podemos Dejar que O tienes La otra Es decir A la frejada Y no Me voy a la guerrilla A estas alturas Ya con rumas Y con achac Bueno Entonces Ese es el punto ¿No? Sí porque hay dos formas De cambiar un régimen político Para bien o para mal Democráticamente Democráticamente Vía partidos políticos O por la vía armada Por la vía armada Por donde le vamos Y abonando A la ruta democrática Haría En esta Parte final Del programa Un vehemente llamado A los 117 mil Oaxaqueños Que no tienen Actualizada Su credencial De elector ¿Tantos son? Sí Y que necesitan Renovarla ¿No? Y que Con muchos Más de anticipación ¿Hasta cuándo tienen? Hasta el 31 de Diciembre Ah bueno El 29 de Diciembre Vamos a ver Las colisísimas ¿No? ¿Por qué? Tienes razón Eso he visto En tus En tus columnas Que haces el llamado Precisamente Sí, sí Bueno Porque Y eso es En Oaxaca Ahora Ahora daré La cifra A nivel nacional Millones 7 millones De ciudadanos Mexicanos De los 98 millones Empagonados Ellos reciben Una elección A eso Acabo de escribir Recientemente Una columna En ese sentido ¿No? Que Sí renuevan Su credencial De elector Y sobre todo Salen a votar Esos 7 millones Nacionalmente Imagínate Definen El triunfo La derrota Otras serían elecciones Sensacionales ¿No? Pero bueno Estamos en este país Y digo A veces Pues no seas pesimista No es que seas pesimista Mira Nada más Cierro con este ejemplo A ver La Comisión De la Electricidad Se da el lujo Y lo digo así De enviar El recibo 15 días Antes De que se mezca La fecha En el cual Le van a cortar Y por mensajes En las redes Y ahora La tecnología Llega al correo electrón Ahora Sigo viendo Las colísimas En los cajeros De la CFE El día en que Se les va a cortar El último día Los 14 días Antes que tuvieron ¿Qué hicieron? Entonces estamos En las mismas En las condiciones Pero bueno Entonces Tienes mucha razón Hagamos un Vemente llamado A la conciencia Pero sí vale la pena Como medios Ahí estamos Les estaremos insistiendo Y aquí estaremos Platicando sobre esto En realidad Si viene una etapa Muy muy importante Para nuestro Muy interesante Como lo han sabido Las anteriores Pero esta es algo Muy especial La madre de todas Las batallas electorales Vamos a tener Y eso es indiscutible Vamos a tener A la mejor A la primer Mujer presidente Así es Sí, ya no hay otra Alternativa No hay otra opción No, no, no Vamos a tener Una mujer Este señor Samuel No creo El de Muy bien Ciudadano Samuel García No le alcanza No le alcanza No, no, no Aquí nada más Hay dos Y se va a tener Una mujer presidente Sí, sí, cierto Vamos a tener Una etapa En este país Sensacional En donde Como lo dice Mi hermano Alfredo Contaba mi hermano Raúl Nuestra participación Ciudadana Es importante Vaya usted A actualizar Su credencial elector Vaya usted A registrar Si lleva a cumplir 18 años Vaya usted Si en realidad Todos los mexicanos Millones de mexicanos Participáramos Este país Aunque es una frase Muy trillada Pero este país Fuera otro Y fíjate que Rescato de lo que Acabas de decir Algo también muy importante 15 millones De jóvenes Mexicanos Hombres y mujeres Van a tener Oportunidad De acudir a votar Por primera vez Primera vez Entonces Muchachos Muchachas Por ustedes No por nosotros Los viejos Que ya estamos de salida No Piensen en su presente Y en su futuro A ver perdóname Te voy a hacer una acotación Bueno Después de 100 años Pero ya nos quedan Yo siempre he sostenido Que la juventud Es eterna No Es un estado de ánimo Ah no Por supuesto Entonces Para mí La edad no es lo fundamental Independientemente De como tú lo dices Obviamente Sí Por primera vez Adultos mayores Por primera vez Los jóvenes Que cumplieron 18 años Van a poder acudir A la UNA En eso 15 millones Ni quien te lo discuta Así es Pero insisto La juventud Es un estado de ánimo Digo Porque Por lo menos Creo que los que estamos Acá en lo personal No nos sentimos viejos No 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 Por supuesto Que no Por supuesto Y tan es así Que lo disfrutamos ¿No? A cada instante Pero si es importante Que piensen en su presente Y en su futuro Porque Claro Que se vienen opciones Que por edad Pueden tener otras opciones Etcétera Lo que tú quieras Sí Y es cierto Es válido Hay que llamarlos Que piensen Que muy pronto Quienes estén en las universidades O quienes deseen Y decidan estudiar Una carrera universitaria Pues van a requerir Puestos de trabajo Y eso requiere inversión Y eso requiere seguridad Una serie de condicionantes Que solo desde el poder Y con los menos peores gobernantes Ya no hablemos de buenos Ni de malos Sino con los menos peores Ocupados y preocupados Por la grandeza de este país Que es lo que debe motivarnos Pues les ofrezcan Esas oportunidades Ahí está De vida Ahí está abierto Ahí está abierto Y pues bueno Ya sabe usted Que para nosotros El peor enemigo Sigue siendo el tiempo Y Les deseamos en realidad Que gocen Como lo deben de hacer Todos los días Cada segundo Porque acuérdese usted Que el ayer jamás regresa Y el mañana no sabemos Si existirá A disfrutar Con nuestros objetos Bien abiertos Así que gocen ustedes Cada segundo Ya viene diciembre Ya está diciembre ahí Disfrútenlo Y el otro programa Ya está en la antesala Esperando Por supuesto Ya nos van a ver Con nuestro gorrito Este Oye que bien te verías De Santa Claus Tú Sí Sí Pero no del otro Pero no del otro No del otro No del otro Sí Porque sabemos que eres Un pillo Pero Tranquilo ¿Qué me saben algo? Tranquilo Tranquilo Pero no ves que yo soy mago ¿No? Yo soy mago Entonces Las desapareces Ay Qué feliz Nos va de venir a decir A partir de hoy Lunes 4 Ándale Ya soy Sancho Clos Ándale papá ¿Eh? ¿Otra vez? Mira Se confiesa Sí Ahí estamos Esto es lo sensacional Nos estamos viendo El próximo programa Ya en este hermoso Diciembre De este 2023 Hay que estarle ganas En realidad Participe usted Hombre No nada más Después ande quejándose Y a la mera hora Ni hizo nada Así es de que Ocharle ganas Hermano Raúl Muchísimas gracias Qué gusto De veras Qué gustazo Siempre estar con ustedes De veras El gusto es nuestro Gracias hermano Gracias Y aquí seguiremos Y a Sergio Detrás de cámaras Ahí nuestro Asistente técnico Así es de que Aquí seguiremos Director técnico Por favor Sí, sí, sí Respétalo Porque es de Telizclahuaca Así es Sí Ser de Telizclahuaca Es como si fuera usted De Televisa ¿No? Ya lo he luego leído Porque Así es de que Sergio Un placer saludarle Y estoy pendiente Y gracias por su apoyo Nos estamos viendo Y seguiremos aquí En diciembre Luego enero Luego febrero Luego marzo Y no hombre En el cuadro Aquí estará Oaxaca en la mira Porque mira Acabo de sostener Una plática Con un extraordinario Amigo De nosotros tres Que por cierto Ahí van a ver el video Donde les manda saludos Muchas gracias De que Oaxaca Sí se mira ¿No? Oaxaca sí mira Oaxaca en la mira ¿No? Ya ustedes ya Se acordaron Quién dijo esa plática Nuestro amigo El consejero jurídico Giovanni Vázquez Sagrero Apenas acabo de tener Una reunión con él Ahí lo verán Y hablaste de nosotros Sí, no Pues por eso Les manda saludos Ahí lo van a ver En el video Que más al ratito Se los voy a enviar Y este Y aquí estamos En Oaxaca En Oaxaca En la mira Que Oaxaca Va a acabar siendo Candidato ¿No? Te va a ganar Cabrón Me sumaré A su campaña ¿Para qué te gustaría Google? Este Pues no sé Me mencionaron De una plurinominal No sé qué es eso Yo no lo desconozco Pero este Pero ahí estamos Ahí estamos Giovanni Un abrazo Gracias por todo Excelente Excelente Nos estamos viendo Que te den una notaría De las que van a retirar De las que van a retirar Pero bueno Aquí seguimos Regeneración Pluralidad .com.m Que es de mi querido Amigo y hermano Raúl Castellanos Mujeres.com De mi querido hermano Amigo y maestro De periodismo Alfredo Martínez de Quilar Y historial corporativo De medios de comunicación Con SMC Noticias México Radio Superación Y Radio Alba Para todos ustedes Y ahí está En YouTube Usted pone Oaxaca en la mira Y mira Más de 60 programas Oaxaca sí se mira En Oaxaca en la mira Hasta Hasta la próxima Aire Es mundial Editorial corporativo De medios de comunicación Presentó Música Música